Estamos nuevamente con más informaciones y otra vez fue recusado el juez Ismael Nehemiah Santana Ramírez por los abogados de la defensa de los venezolanos acusados del decomiso de 359 kilos de cocaína en una aeronave incautada en el aeropuerto internacional de La Romana. Los detalles con nuestro corresponsal Ambrosio Rodríguez. Veamos. Los abogados de la defensa del caso de los venezolanos y los 359 kilos de cocaína abandonaron la sala de audiencia de la Cámara Penal de La Romana. Todo el mundo sabe que aquí hay una connivencia entre el juez, el juez que conoce, que quiere conocer este proceso, que está comprometido con la Procuraduría Fiscal de esta jurisdicción. Nosotros hicimos, mírenlo aquí, un recurso de casación, una acción de casación en contra de la decisión de la Corte de Apelación que promovió el rechazamiento de la recusación que hicimos de ese juez. De su lado, la fiscal titular de La Romana, Reni Yaniris Rodríguez, dijo que ellos abandonaron la sala mostrando irrespeto tanto al juez como al Ministerio Público. Estos abandonaron de manera irrespetuosa la sala de audiencia y se decretó el abandono de la defensa técnica de los imputados. El caso va a ser enviado a la Defensoría Pública y el... La revisión de la medida fue pospuesta para el próximo miércoles a las 9 de la mañana y estará a cargo del mismo juez, Ismael Enemía Santana Ramírez. En el Distrito Judicial de La Romana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. Continuando en el ámbito judicial, el Consejo del Ministerio Público celebrará este lunes un juicio disciplinario contra el procurador fiscal de Samaná, Robert Francis Justo, acusado por siete empleadas de esa fiscalía de acosarlas sexualmente, Mayra Ogando con los detalles. El proceso está pautado para después de las 2 de la tarde, pero el suspendido fiscal Robert Francis Justo llegó antes de las 9 de la mañana acompañado de su abogado. Quiero decirle al país que tengo casi 12 años en el Ministerio Público y en mi hoja de vida no hay una falta, en mi expediente no hay una falta negativa en mi contra. Que lo único que hemos hecho es trabajar con AINCO. Son siete las mujeres, entre empleadas y ex empleadas de la Fiscalía de Samaná, que se han querellado formalmente contra el fiscal por supuestamente acosarlas sexualmente. Entendemos que habrá una condena, entendemos que las denuncias son serias y que lo que necesitamos es un fiscal que se encargue de investigar y de presentar una acusación ante estos hechos. En la explanada frontal del edificio de la Suprema Corte, un grupo de personas que dicen ser vecinos, conocidos y amigos del fiscal, fueron a respaldarle y a defender su inocencia. ¡Es verdad! ¡La justicia no propesa! Mayra Ogando, Noticias Telemicro. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé bajas proyecciones en la actividad económica en este año 2016. Ana Hinoa con los detalles y el resumen económico de hoy. Según un informe del Organismo de las Naciones Unidas, las revisiones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestran que el crecimiento de la actividad económica de la región presentará bajas dentro de sus proyecciones, por lo que esperan una contracción promedio de menos 0.06% en América Latina y el Caribe para 2016. El informe estima que República Dominicana alcanzará un crecimiento de un 5.5%, siendo superado solo por Panamá con un 6.2%. Según un informe presentado por el investigador Juan del Rosario, muestra que las actividades comerciales entre República Dominicana con Haití, dentro de su marco de informalidad, refleja un crecimiento de 159 millones de dólares, siendo comparado con los 251.54 millones del comercio formal, lo que deja evidenciado que el comercio informal crece a paso agigantados, dando una muestra de la entrada desde Haití a territorio dominicano entre los vestidos y textiles, mientras que desde República Dominicana a Haití el trigo y distintos tipos de salsas, cemento y agua potable. Y las acciones en Estados Unidos operan en alza este lunes, mientras que los inversores se preparan para la nueva temporada de ganancias corporativas, tras el cierre del mercado, mientras que aumentan las expectativas, producto a la debilidad que presenta la economía global, la baja en los precios de las materias primas y el dólar más fuerte. Por lo que se prevé que la firma S&P 500 tendrá un declive de un 7.6% en el primer trimestre. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemedia. Al regreso les traemos detalles de la muerte de dos niños de 6 y 7 años en hechos separados. Ya volvemos.